Chicos, ¿artenás el número 34.730? ¡Nueve, Daniel! Mi amor, ¿te hacés el hisopado y le respondés así de una? Sí. Bueno, la que tiene dudas es la China Suárez. ¿Por qué? Que tiene fobia. Miedo. Porque ella le pregunta a todos sus conocidos y qué hizo. Le preguntó en las redes a sus seguidores, que tienen millones de seguidores. Y uno le dice, no, que es un dolor, no, que da picazón, no, que te meten hasta el cerebro, no, que te llega hasta el cerebelo. Bueno, todo dice... Pero empezó a preguntar, ¿me cuenta que se siente duele? ¿Le da tanta impresión como dicen? Bueno, y parece que hubo un influencer, Malena Stein, que le dijo, a mí Santi me dijo que yo jamás aguantaría ese dolor. Y su mamá agregó que nunca sintió un ardor semejante, que le súper dolió. Que mi mejor amiga, que no tiene un ver de dolor, me dijo, que ni en P permite que le hagan eso al hijo. Bueno, chicos, preguntó tanto, preguntó tanto. Ella presentó una foto respecto a esto, ¿no? Depende de la sensibilidad de gente, pero en líneas generales es algo que molesta, pero no duele nada. Algo totalmente tolerable. Exactamente. Vamos a dar ese mensaje. Bueno, esta es la foto que publicó la China Suárez, porque hubo gente que le dijeron, mirá, le dijo una médica, para mí ese hisopado es leve, soy médica, lo voy a hacer y me lo hicieron. Da la impresión, pero no duele. Las mujeres nos bancamos mil cosas más fuertes. Y ella dice, tuve tres cesáreas en tuertos, bajada de leche, pero me da pánico un hisopado. Y sí, bueno, es lo que siente la China Suárez y mucha gente, pero hacételo si es necesario, porque salva, ¿entendés? No, pero aparte no, 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 no. Está equivocada. Claro, hay que dar el mensaje que hay que hacérselo. No, no, pero no duele. Mi hijo se lo hizo, por ejemplo. ¿Cómo? Mi hijo se lo hizo y te dice, es algo molesto. Es algo tolerable. No hay dolor ni nada, no pasa nada. Hay que hacérselo.